Vamos a ver cuál es la diferencia, la crítica de la religión que nosotros brindemos para él, ¿verdad? Vamos a buscar el hermano Génesis capítulo 4, versículo 1 al 7. No sé si alguien me lo pueda leer y así podemos avanzar un poco. Génesis 4, 1 al 7. Génesis 4, 1 al 7. Génesis 5, 1 al 7. ¿Qué pasó con Caín? Ellos ofrecieron sacrificio al Señor, ¿sí o no? Ellos ofrecieron, ellos ofrecieron de lo que trabajaba Abel. Abel le ofreció sacrificio, le ofreció al Señor. Caín, con su voluntad también. Yo me imagino que Jesús, porque Él se sentía bien, es decir, bueno, yo estoy haciendo lo correcto para el Señor, yo le voy a entregar esto al Señor y Él me lo tiene que aceptar porque yo lo estoy haciendo como yo creo que es conveniente, como yo siento que es grande. Pero el Señor dice que no se agradó de lo que Caín le dio. ¿Saben por qué? Dice el hermano Génesis, ¿cuál es qué? Dios le hacía el consejo. Dios había dicho que para ofrendar al Señor en los tiempos, aún en el tiempo después de la caída del hombre, el hombre aún tenía que hacer el ritmo de sacrificar un animal para que no sea sacrificado. Y eso fue lo que Caín no hizo, pero Abel sí lo hizo. Eso fue el punto importante que Dios se agradó de la alabanza de Abel y no se agradó de la alabanza de Caín, porque Caín lo hizo a su propia conveniencia, no a la conveniencia, no al fundamento que Dios había propuesto de cómo se tenía que adorar a Dios. Yo voy a pedirte a Michelle que cambien la foto, voy a pasar a otra foto también, dale una foto a Michelle. Este otro grupo también, son bueno, Rebretón y Hub un poco. Este es un grupo hermano de Inglaterra, este fue uno de los primeros grupos de rock que existió, que empezó su género. ¿Saben cómo ellos empezaron? Ellos empezaron tocando música regular, música que se podía escuchar, pero poco a poco fueron cambiando porque en el sentido de la música cristiana usted tiene que estar innovando, usted tiene que estar realizando algo nuevo para poder vender. Si no, usted no vende. Ellos fueron uno de los primeros grupos de rock que existió, todavía no existen muchos hijos, porque ellos realizan sus eventos de diferentes maneras, pero bajo el nombre de su Cristo. ¿Verdad? Este es otro grupo también, Rosa de Sarón, ¿verdad? Lastimosamente, la mayoría de los grupos son latinoamericanos, ¿verdad? Que se han introducido a la música. Y yo les voy a decir, hermana, cómo empezó la música, la que muchas veces, vamos a hacer un movimiento, la música que hoy estamos escuchando. La verdad es que no es en iglesia mentista, no escuchamos mucho, pero si usted va a otras diferentes denominaciones, hermano, no sé cuándo ustedes han estado en otras iglesias, otras diferentes denominaciones. O sea, dice, hermano, que te gustaron, yo no estoy discriminando ni nada, ¿verdad? Y estoy diciendo que ellos están perdidos porque escuchan ese tipo de música. Dice, hermano, que según la luz que haya recibido, Dios va a ayudar a esa persona. Siempre y cuando haya recibido la luz, no completa. Si usted recibió su luz completamente, o sea, el artistista que entró acá, recibió la luz completamente, Dios va a ayudar a esa persona según la luz que haya recibido. Si usted, la música contemporánea que estamos escuchando hoy en día, el Orangélico, cosas así, ha surgido, usted ha escuchado del carismático, de la verdad, el carismático. Los carismáticos salieron de la iglesia católica, ¿verdad? Salieron de la iglesia católica y formaron grupos diferentes, con música un poquito más movida, porque veían que en la iglesia católica hay muchas personas, sentían que era muy abogida, y ellos optaron por hacer otro grupo, un poquito más contemporáneo, más moderno, para que las personas, pues, no se sintieran así, y del que quisiera, pues, adorar a los santos, no vamos a adorar a ellos, ¿verdad? Así comenzó, y así fue ocurriendo los grupos que hoy tenemos, ¿verdad? Muchos grupos de rock, de reggaeton, bachata, salsa, manengue, etcétera, 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 etcétera. Bueno, el otro punto, hermanos, vimos el primer punto, ¿verdad?, que ya lo que era la música. Ahora, entonces, el segundo punto es la adoración a los muertos, que hace poco nosotros vimos, en verdad, lo que era Halloween, lo que era Halloween, lo que era la adoración a los muertos. Yo, por ejemplo, escuché que también hay personas que le dejan comida a los muertos, ¿verdad? Le dejan comida a los muertos, y dicen que hay personas que lo comen, pues, se lo comen, hermanos. Y yo, 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 yo quiero pensar que sí, realmente se lo comen. Pero realmente no es la persona que se come a la comida, porque Satanás tiene muchas imágenes, hermanos, que hace pensar que la gente, que realmente es, ¿verdad? Dicen que en los últimos tiempos, hermanos, iban a suceder muchas cosas de eso. ¿Verdad? La persona inspirada dijo que iban a haber muchos eventos de esta magnitud, así, de que las personas después de muertos iban a salir y me iban a visitar, y vamos a hablar con ellos, entre el espirituales y eso. Usted va a todos lugares, hermanos. Si usted va a cualquier lugar, hermanos, a cualquier país, y más que todo a los países latinoamericanos, o sea, realmente, bueno, países africanos, usted va a encontrar muchos lugares donde le dejan la mano, donde le dicen lo que, lo que usted le da suerte para el gasto. Pero yo digo, si tanto sabe esa gente, hermanos, ¿por qué ponen puestos, verdad, para leer la mano y no compran ellos, números de lotería, y si se compran la lotería, se lo gana menos? ¿Verdad? ¿Cuál es la lucha de leer el futuro a una persona? Y no saben ni siquiera que van a quebrar, porque yo he visto muchos descansocimientos que han quebrado, porque ellos dicen que no se le de la mano, y dicen, no, no, no se puede, porque va a quebrar. Esto, hermanos, es una parte, una gran confusión que usted ve, hermanos. Hay personas, la iglesia tradicional ha tomado esto como un punto fundamental. Muchas iglesias han tomado este fundamento de los muertos en diferente manera, yo les voy a decir cómo. Hay personas que creen que al morir nosotros, nosotros, la Biblia, al morir nosotros nos vamos para el cielo, o para el infierno, o un lugar, ¿verdad, más o menos, intermedio? Exactamente, si usted no fue bueno ni malo, Dios lo mantiene ahí, pero puede venir otra persona y lo puede matar, ¿verdad? Es un doblor y dos. La Biblia completamente dice que no es así, no es así, completamente, no es así. ¿verdad? Dios dice claramente que dice que las personas que mueren no saben. Dice, vamos a leer un versículo de eso, hermanos, y yo tengo muchos versículos aquí, de estado de los muertos, vamos a leer Ecclesiante 12, 7, para que ustedes vean, y también vamos a explicar cómo realmente es la muerte, en qué consiste la muerte. Ecclesiante 12, 7. Ecclesiante 12, 7. Vamos a hablar simplemente de dos versículos.